En este reporte para prensa de unidad, ven como los manifestantes intentan avanzar hacia las cancetas de la Guardia Nacional, en el lugar donde representan los permisos, también en la parte superior de la autopista, y lanzan bombas lacrimógenas, de manera que se está efectuando dos enfrentamientos, uno un poco más adelante, es lo que pueden observar. Atención. Seguimos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!